Recuerdo como cada noche me iba a tu ventana A cantarte alguna coplilla pa' que me miraras Y tú indiferente de mí fingías dormir Recuerdo como te añoraba toda la semana Para que al llegar el viernes me dijeras que me marchara Y yo vuelta a empezar, volví a esperar Aún siento todo lo que te llevaste mientras me ignorabas Aún me duele recordar los segundos que quemé contigo Mi cartera nunca se ha recuperado de la locura Te llenaste la casa de flores para ti con ternura De la bronca que me pegaste con macha loto Eso fue hace tiempo yo ya estoy Desenganchado de tu cara Desenganchado de tu aliento Desenganchado de toda tu ropa Desenganchado de todo lo que tú me has dado Recuerdo como te alojabas cuando te cantaba Cuando te ponía el verme despeinado e ignorado Como sin querer la manera de cambiarlo todo De la noche a la mañana acabamos revolcados Ahora me confiesas que en verdad yo siempre te he gustado Ahora es que te jodan princesa Me he enganchado al rock and roll Yo me he convertido en poeta y estoy enamorado De todas las noches en vela ¿Qué pasó con mis colegas? Y del sol y de la luna De toda la cerca morguna Del alcohol y de la noche De las grietas y el derroche Cuando es que te jodan princesa Desenganchado de tu cara Desenganchado de tu aliento Desenganchado de toda tu ropa Desenganchado de todo lo que tú me has dado Desenganchado de todo lo que tú me has dado Desenganchado de tu aliento Desenganchado de toda tu ropa Desenganchado de todo lo que tú me has dado Ahora es que te jodan princesa Desenganchado de todo lo que tú me has dado Desenganchado de toda tu aliento Desenganchado de todo lo que tú me has dado Desenganchado de todo lo que tú me has dado No pagas tú Gracias.